Música Música Muy buenos días tengan todos ustedes, nuevamente los saludamos desde aquí, la sede parroquial de San Francisco de Asís en Vista, California. Y les agradecemos que nos permitan entrar en sus hogares. Iniciemos pues esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanas y hermanos reunidos en torno a este altar, presentémosle a nuestro Padre Dios nuestras vidas y purificando nuestro corazón pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 TEN PIEDAD, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Cristo, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Señor, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Señor, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Oremos, pedimos en esta misa nuevamente por nuestra comunidad parroquial, por todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares, pidiendo por sus familias para que se mantengan firmes en la fe, en el amor y en la unidad. Oremos, perdona, Padre, nuestras culpas, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido a nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas las partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben, Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. El Señor, el peligro, invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pues nuevamente los saludamos esperando y pidiendo a Dios que se encuentren bien allí en el resguardo de sus hogares, compartiendo la vida con sus seres más queridos que son su propia familia. Y pues nunca podremos olvidar que la palabra de Dios toca a nuestros corazones y nos invita a la reflexión. Por eso siempre tendríamos que decir que nuestra vida debe de ser un permanente seguir al Señor, que es toda nuestra fortaleza. Por lo tanto, con toda verdad podemos decir que nuestra vida, seguridad y fortaleza se encuentra solamente en el Señor. Ojalá que así lo vayamos descubriendo día a día en este caminar de nuestra vida espiritual. Que nuestra seguridad, que nuestra fortaleza no se encuentre en otras cosas que son pasajeras, sino que siempre sea únicamente en el Señor Jesús a quien nosotros seguimos. Unos más adelante, unos más atrás, unos en medio. Cada quien en el proceso personal que va teniendo en su crecimiento espiritual ante la presencia del Señor. Por eso pues, el Señor, que como dice la primera lectura, muy hermosa esa expresión, ¿verdad? El Señor es guerrero poderoso y siempre está a mi lado. Ese es nuestro Dios. Un guerrero que lucha a nuestro lado contra cualquier situación, contra cualquier cosa. Por muy grande que esto parezca, allí está el Señor que es nuestro guerrero y que es nuestra seguridad y que además está a nuestro lado. Esta es la experiencia de Jeremías. Cuando se sentía acosado, cuando estaban planeando matarlo, cuando se sentía limitado por tantas cosas, es su experiencia reconocer que el Señor es un guerrero fuerte y poderoso y que siempre está ahí a su lado. Por eso Jeremías no declina en la prueba. Por eso también hoy nosotros, reconociendo a ese Dios como nuestro guerrero poderoso, no queremos declinar en esta prueba. Queremos seguir adelante confiando en Él. Queremos poner toda nuestra esperanza y expectativa solamente en sus palabras y en su presencia. Y además, dice, porque a ti te he encomendado mi causa. ¿Cuál es la causa que le encomienda Jeremías? La misma que nos encomienda a nosotros. Anunciar la alegría y el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso sigamos confiando siempre en el Señor. Y por eso también hoy nosotros queremos encomendar nuestra causa al Señor, encomendándole nuestros temores y preocupaciones, nuestras familias y trabajos, pero sobre todo encomendándole nuestras almas, que siempre estén en las manos de Dios nuestro Señor. Por otro lado, el Evangelio, encontramos a Jesús que tiene su confianza y su paz en Dios Padre. Por eso, en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión, no hay un solo instante en que Jesús no trate de hablar del Padre y de la confianza y la seguridad que le da poner toda su vida en sus manos. Y no solamente la confianza y la seguridad, la paz que trae a su alma. De hecho, estamos al borde de empezar la Semana Santa, donde sin duda alguna nos alegramos por la Pascua, pero también nos entristecemos por la muerte de nuestro Señor. Pero qué palabras adelantándolas el día de hoy, cuando en medio de la tristeza y desolación, Jesús grita desgarradoramente, ¿por qué me has abandonado? Pero enseguida se pone en las manos del Padre. Y nuevamente, en la dificultad, en los problemas, encuentra la paz. También el Evangelio nos habla de cómo Jesús pone como testimonio de Él las obras que está realizando. Las obras que hace son las que le dan testimonio de ser el Hijo de Dios. Por eso también hoy nosotros deberíamos de ponernos a pensar si nuestras obras son las que dan testimonio de que somos cristianos, cristianos, si nuestras obras son las que dan testimonio de que somos hijos de Dios. Especialmente ahora, en esta situación que estamos más cercanos en familia y que, pues, nos cuesta trabajo a veces, ¿verdad?, compartir. Nos hemos desacostumbrado a esas relaciones cercanas. En la mañana solamente nos veíamos, nos saludamos, cada quien a sus actividades ordinarias. Y ahora compartir todo el día juntos, pues, no es tan fácil. Ustedes mismos lo saben. Por eso aquel dicho, pues, ¿verdad?, ¿quieres conocer a Inés? ¿Vive con ella un mes? ¿Se van a aventar a lo mejor 15 días en su familia o 22 o un mes? ¿Ahora sí se van a conocer? ¿Ahora sí van a saber lo que es bueno? Pero precisamente lo que es bueno es el amor. Lo que es bueno es la paciencia. Lo que es bueno es la generosidad. Lo que es bueno es el servicio. Lo que es bueno es la disposición para escuchar a los otros. Esas van a ser ahora las obras que van a dar testimonio de nosotros que realmente somos seguidores de Jesús y que realmente somos hijos del Padre. Vamos, pues, a pedirle su ayuda y vamos a fortalecernos en Dios nuestro Señor, que siempre está con nosotros y que es un guerrero poderoso. Vamos a pedirle esa gracia a través de nuestra misa. Como siempre, llenos de confianza, sabiendo que el Señor es un guerrero poderoso que intercede por nosotros y nos da lo que necesitamos, abramos nuestro corazón y digamos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia descubra en todo momento la presencia fiel de nuestro Señor que siempre está a nuestro lado y nunca nos abandona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que permanezcan fuertes en la unidad, en la esperanza, en el amor, en la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos encargados de la salud de nuestro país, para que el Señor les inspire y los guíe en las decisiones que tomen para bien de todas nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos fuertes, no con la fuerza humana, sino con la fortaleza del Señor y podamos sobrellevar nuestra vida en nuestros hogares, en nuestras casas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren en el Señor su fuerza para seguir adelante, postrados allí en su dolor, en su tristeza, en su enfermedad. Y si es la voluntad del Señor, recuperen la salud del cuerpo y del alma. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora, en un momento en silencio, confiando en nuestro Padre Dios, presentémosle nuestras necesidades personales. Escucha, Padre, nuestras plegarias y atiende a lo que hoy con fe te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con nuestra misa. Amén. 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 Amar a tu alma, toda gloria a tu Dios. Amar a tu Señor con todas tus fuerzas, Amar a tu Señor con todas tus fuerzas, Todas tus fuerzas de gloria a tu Dios. Amar a tu Señor con todas tus fuerzas, Amar a tu Señor con todas tus fuerzas, Todas tus fuerzas de gloria a tu Dios. Oremos, hermanos y hermanas, Para que este sacrificio que es mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu ayuda, Padre Misericordioso, Nos haga dignos de acercarnos a tu altar, A fin de que la asidua participación en este sacrificio, Nos obtenga la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, Por Cristo nuestro Señor, Porque en Él nos ofreces la salvación Y nos das la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, Proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Música Santo es tu Señor Santo Santo es tu Señor No serán las alturas, no serán las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora, confiando en nuestro Padre Dios, que siempre está a nuestro lado, dirijámonos a Él con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta todos nuestros pecados. Mira más bien la fe que tenemos en ti y que es la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Desde aquí les mandamos un sincero saludo de paz, que Dios los fortalezca en la unidad y en el amor. La paz para todos. Dios los fortalezca en la unidad y en el amor. El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, que quita este pecado de tu amor, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Saludo. Volver de Dios, el poder de Dios, que quita este pecado de tu amor, a los unos unos, la atrás. A los unos unos, la atrás. A los unos, la atrás. Cristo el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Pues ahora es momento para entrar en nuestro corazón, para que nuestra alma se conecte con nuestro Padre Dios y hacer esa comunión espiritual. Amén. 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 que nos une a ti, Padre, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Pues desde aquí nuevamente el Padre Rubén, nuestro pastor, el Padre Carlitos y un servidor, les mandamos un sincero abrazo y nuestra oración por todos ustedes ahí en sus familias. Que Dios los bendiga y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, aunque sea por este medio. Que Dios los bendiga y Dios los cuide. Vamos a despedirnos de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Amén. Alegres en el Señor, podemos irnos en paz. Gracias a Dios. Que Dios los acompañe y quédense en la paz del Señor. Dios los cuide. Jesús, recuérdame, cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame, cuando entres en tu reino. Gracias por ver el video